79, solista, adulto, ritmos caribeños masculino, New Dance Studio, Hugo Carreño de Córdoba, Veracruz, México. Este mambo de mi que te hace feliz, es el mambo de mi que te hace feliz. Saca a tu pareja que la música está buena y ponte a gozar, ponte a bailar. Ok, no, fiódico, trich y flores. Repítalo, New Dance Studio. ¡Ponete! ¡Ponete!